Y comenzamos con la visita ilustre de este fin de semana, Cafú, que estuvo en Chile, participó de una serie de eventos y por supuesto también habló con Inter acerca del rescate de los 33 mineros allá en Copiapó. Marco Evangelista de Moraes, más conocido como Cafú, visitó Chile en su condición de embajador de la UEFA Champions League. Venía para entregarle una sonrisa y un gran premio a los escolares de la región metropolitana. Es un embajador de Champions League para Adidas y él está haciendo visitas a los distintos países haciendo actividades parecidas a esta, con la misma intención de encontrar niños que vayan a los partidos de la Champions. Y la selección de él fue básicamente en función a todas estas características que tiene como persona, y como un futbolista de excepción, un futbolista que ha ganado todo lo que ha jugado y que además una vez retirado tiene una vida con una conexión social muy importante en Brasil, en São Paulo, donde tiene su fundación y trabaja con niños a través del deporte, ayudándolos a salir de su situación. Entonces se juntan muchas variables, muchos valores que coinciden mucho con los valores de Adidas y por eso él ha sido seleccionado y estamos muy orgullosos de que él haya aceptado ser un embajador del deporte, del fútbol Adidas de la Champions League. Cafú dio una conferencia de prensa donde habló de todo. Hizo comentarios sobre el futuro de su selección, habló de David Pizarro, Alexis Sánchez, como ha visto la selección chilena, pero también se dio el tiempo para hablar de sus orígenes con Inter. Yo gustaba de ir para la escuela para ir, solo para jugar fútbol y participar de la educación física. Entonces a gente tiene grandes recordaciones. Infelizmente en mi colegio no tuve la oportunidad de participar en una competición así que me dase la oportunidad de ir para la Champions League. Más tarde se dio paso a la competencia, donde Cafú se vistió de referee para dirigir los partidos de la modalidad 2x2. El dos veces campeón mundial y dos veces campeón de la Copa Libertadores de América también tuvo tiempo para referirse a nuestros compatriotas atrapados en la mina San José en la ciudad de Copiapó. Sí, yo peço a Dios para que todos que estén ahí dentro de esta mineira que aconteceu esta catástrofe, infelizmente, que ustedes possan salir lo más rápido posible. A gente está torcendo junto con parentes de ustedes, mesmo lá del Brasil, para que todo pueda dar certo. Creo que ustedes tienen que tener fé en Dios. Está casi ahí el momento en que ustedes possan salir de ahí de dentro para abrazar a familia de ustedes. Entonces, el mundo entero está abrazando a ustedes ahí. Una visita ilustre del fútbol mundial estuvo en Chile. Los jugadores de los diferentes colegios participantes lo disfrutaron con todo. Un ejemplo de persona y un crack para el recuerdo.